¡Hola! ¡Hola, Brian! Yo, ah, tengo algo para ti. ¡Vaya! ¿Es para mí? ¿Cómo se abre? ¡Espera! ¡No! ¡Mi héroe! Estuvo cerca. ¡Ah! Tengo una idea. Para cuidar tu iPhone, toma una pistola de pegamento. Aplica pegamento por el borde. Procura evitar la cámara. Deja que el pegamento caiga por un lado. Queremos cuidar el teléfono. Luego completa el resto. Acumula hasta que quede una capa gruesa. Ya cubierto, espera que se seque. Quita el exceso y tendrás una funda única. ¿Qué piensas? ¡Oh! ¡Es genial! ¡Gracias! ¿Brian? ¡Ups! Deja un me gusta y suscríbete para ver más videos. ¡Uf! Hacer la tarea es difícil. Es difícil para mi cuello. Aunque tengo que seguir adelante, no he terminado aún. Aunque estoy muy cansada. Solo una siesta rápida. A ver... ¡Claro! Todo esto tiene sentido. Estas fórmulas y cálculos ayudarán. Por supuesto. ¿Cómo podría olvidar ese teorema? ¡Guau! ¡Mírate! ¡Gedia de las matemáticas! Estoy impresionada. Solo unos cuantos cálculos más. ¡Espera un segundo! ¡Sí! ¡Eureka! ¡Ah! ¡Mi tarea! ¡Mi creación! ¡Está empapada y totalmente arruinada! ¡No! ¡Oh! La forma más fácil de hacerlo es ir y venir. Pero no te preocupes si tus líneas están un poco torcidas. Solo continúa. No es necesario que sean líneas rectas. ¡Ahí vamos! Solo un poquitín. ¡Tada! He hecho una tapa para la taza. Sin embargo, no he terminado. Necesito comenzar a agregar algunos trazos más. Y luego conectaré de nuevo la tapa. Llenaré esta forma también. Cada uno de ellos tendrá que ser llenado. ¡Hurra! ¡Terminé! ¡Mejor lo pruebo! ¡Excelente! ¡No se cae! ¡Una pequeña tapa perfecta para tazas! ¡Guau! ¡No puedo creer que lo hayas hecho! ¡Mira! ¡Todavía puedo tomar! Y luego la tapa puede volver a ponerse. Ahora ya no tengo que preocuparme por la tarea arruinada. No más matemáticas empapada. Deja un me gusta y suscríbete para ver más videos. ¡Espera! ¡No! ¿Qué? ¡Guerra de pulgares! Te lo advierto. ¡Soy profesional! ¡Uf! ¡Eres buena! ¡Cuánta tensión! ¡Ríndete! Wendy se distrajo. ¡Esa fue trampa! ¡Guau! ¡Mira eso! ¿Qué está pasando? ¿Dónde estamos? ¿Qué sucede? No me preguntes a mí. ¡Uf! ¡Qué calor! ¡Lo sé! ¡Espera! ¿Qué es eso? ¿Es un escorpión? ¡Qué asco! ¿Jasmine? ¿Qué haces? ¿A dónde fue? Estoy confundida. ¿Te sientes bien? ¿Te sientes bien? ¡Solo quiero el agua! ¡Como sea! ¡Cuánto calor! Tal vez pueda recolectar mi sudor. ¿En serio? Oye, sigue siendo agua. ¿Dónde están mis modales? ¿Quieres? ¡Gracias! Tengo mucha sed. ¿Qué es eso? ¡Vaya! No lo ves todos los días. Pensé que solo salían en películas. ¡Wow! ¡Mucho mejor! ¡Vean esta jugosa sandía! ¡Eso quería! ¡Huele tan bien! ¡Oh, vamos! ¡Qué decepción! Tal vez esto ayude. ¿Qué vamos a hacer? ¡Oye! Tengo una idea. Dibuja una forma de luna. Después relleno con líneas verticales. Dejo un espacio entre cada línea. Ahora agrego un color claro debajo de la luna. Solo debo bajar. Muy bien, suficiente. Pasemos al rojo. Sigo el mismo patrón. Pero más estrecho a medida que baje. Se parecerá a una sandía. ¿Lo ves? Ahora los detalles. Es la parte fácil. Solo hago círculos negros. Los pongo por la sección roja. Muy bien, hago un hoyo en la punta del triángulo. Hago más rebanadas. Y formo una pila con ellas. Después paso un alambre por los hoyos. Y lo ajusto. ¡Hice un abanico! Perfecto para este calor. ¡Guau! Esto será refrescante. ¡Ay, qué hermosa brisa! ¡Ay, cielos! ¿Yasmín? ¡Lo siento tanto! ¡Ah! ¡Te engañé! Lo encontré detrás de una roca. ¿Por qué hiciste eso? ¡No es gracioso! Al menos tengo mi abanico. Deja un me gusta y suscríbete para ver más videos. ¡Ay, qué día! ¡Guau! No tan rápido. Haré una revisión rápida. Curiosos zapatos. Nah, no puedes entrar. ¿Brumeas? Mira el cartel. Sin zapatos. ¡Ah, ok! ¡Guau! ¿Son muchos crocs? ¿Cómo sabré cuáles son los míos? Alguien se los robará, lo sé. No dejaré que eso ocurra. Debe haber algo que pueda hacer. ¡Pap, pap! ¡Qué divertido! ¡Uh, será útil! ¡Lo tomaré! ¡Ups! Perdón, tómala. ¡Oh, soda! ¡Gracias! ¡Seguro! Es justo lo que buscaba. Ahora a personalizar mis zapatos. Primero corto las burbujas del pop-it. Agregarán color. Las pondré en mis zapatos. Y usaré pegamento para que se peguen. Colores mezclados para un look vibrante. ¡Ya casi! ¡Guau! ¡Un calzado personalizado! Ahora sabré cuál es el mío. Los demás se ven tan aburridos. Ok, ¿ya puedo entrar? Diviértete. ¡A relajarse! Debería volver a casa. Tomaré mis zapatos. ¿Ah? ¿A dónde fueron? ¡Alguien los tomó! ¡Pap, pap, pap! Estos zapatos son geniales, pero huelen mal. ¡Hola! ¡Pap, pap, pap! ¡Oh, qué dulce! Estoy tan nervioso. Solo le haré una pregunta. Eso es todo. Emily. Tengo que tener más confianza. Emily. No, eso suena aterrador. Emily. Esto es para ti. Es un símbolo de mi amor. Espero que sientas lo mismo. ¡Oops! ¡Oh, no! ¿A dónde se fue? Tiene que estar por aquí en alguna parte. Porque esto siempre me pasa a mí. ¡Oh, oh! ¡Hola, Emily! Solo estaba haciendo algunas flexiones. Vamos a sentarnos. Oh, estás guapa. Eso es tan dulce. Lo digo en serio. Espera. ¿Eso es esmalte de uñas? ¿Puedo tomarlo prestado? Ah, ¿para qué? Confía en mí. Esto lo resolverá todo. Pintaré alrededor de mi curita con el esmalte de uñas. Quiero hacer una línea delgada. Luego, una vez esté seco, puedo pintar encima. Este rosa es el color perfecto. Rellenaré los huecos con este tono más oscuro. Esto se ve bien. Y terminaré con un corazón. Se ve perfecto. Será mejor que no deje caer este. Ok, aquí voy. Emily. ¿Qué está pasando, Matthew? Dios mío, ¿es en serio? Tengo que preguntarte algo. No puedo creerlo. ¿Quieres casarte conmigo? Por supuesto que sí. Esperaba que dijeras eso. Nunca he sido tan feliz. Esta funda de teléfono está bien, supongo. Pero sé cómo hacer que se vea mejor. Necesito mi pistola de pegamento. Dibujaré un corazón con el pegamento y luego lo relleno. No quiero que se fije el pegamento. Ahora espolvorearé brillantina. Haré esto con brillo de diferentes colores en toda la funda. Me encanta, es perfecta. Hola, ¿cómo estás? ¡Guau, Gaby! Mira esa funda de teléfono. Oye, ¿de dónde la sacaste? Es impresionante. ¿Ah? Oh, ¿estás hablando de mi funda? Fue muy fácil. Todo gracias a esto. ¿Qué? ¿Me estás tomando el pelo? Vaya, eres tan talentosa. ¿Puedes hacer una para mí? Ah, ¿ya amaneció? ¡Qué gran noche! Mejor me visto. Tengo que dejar mis dientes limpios y bonitos. Me encantan los cereales. ¿Esa es la hora? No quiero llegar tarde a la escuela. Tendré que preparar mi mochila. Necesitaré esto. Ah, y esto. Tengo muchas cosas para llevar a clase. No quiero olvidar nada. Espero que entre todo. No pienso dejar mi pistola de pegamento. Mmm, algo falta. Ajá. Aquí estás. Tal vez debería llevarme algunos juguetes más. La escuela es bastante aburrida. Oh, esto se ve bien. Creo que tengo todo lo que necesito, ¿no? Ya empaqué todo. No veo nada más. Bien, estoy lista. Es hora de irme. Uf, está pesada. Vamos. No tengo tiempo para esto. Puedo levantarla. Sin piedad. ¡No! Mi mochila. No tenía un agujero en el fondo. Era lo que me faltaba. Ahora, ¿qué se supone que debo hacer? Oh, una caja de cartón. Podría ser útil. Puedo poner todas mis cosas aquí. Es del tamaño perfecto. Solo faltan algunas cosas más. ¿Quién necesita una mochila? Bien, intentemos de nuevo. ¡Rayos! Sigue estando pesado. ¡No se mueve! ¿En serio? ¿De nuevo? ¿Por qué sigue sucediendo lo mismo? Está empezando a ser frustrante. ¿Ahora qué voy a usar? Mi pistola de pegamento. Me salvará. Comenzaré aplicando una fina línea de pegamento en esta caja. Me tomaré mi tiempo. Quiero que se vea agradable y recto. Y no quiero que queden huecos. Dibujaré más cuadrados de este lado. Voy a hacer esto hasta el final de la caja. Es bastante relajante. Ya cubrí la caja con cuadrados. Ahora dibujaré más líneas en el costado. Quiero que coincidan con las líneas de la parte superior de la caja. Tengo que ir despacio. Ahora haré dos manijas y las uniré al marco. Todo lo que queda por hacer es quitar la caja. Y tengo una bolsa nueva. Es perfecta para guardar todas mis cosas. Y todo gracias a mi pistola de pegamento. Estas papitas deberían bastar. Sí, yo sí. Estoy destrozando este nivel. ¿Acaso hay un espacio para mí aquí? ¿O una silla desocupada? Solo me apretaré hasta aquí. Y al fin. Me tomó una eternidad llegar hasta aquí. Pero ahora todo está listo. Así que es hora de empezar. Mejor me aseguro de que está estirada y lista. ¡Mejor furia! ¡Vencer este calabozo y no tener récord de velocidad! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pueden lanzarme esos TNJ? ¡No les resultará! ¡Mueran! ¡Ay, qué diablos! ¿Qué está pasando? ¡Ay, no, hombre! ¿Me perdí en batir el récord de velocidad? ¿Ah, qué? ¿Mi teclado? ¿Qué le pasó? Mis teclas están por todos lados. Lo arruiné por completo. ¡Mira esta W! Bueno, suficiente desastre de ella. Debo hacer algo diferente para arreglar este problema. Y ahora es el momento de agregar algo de Foxy. No quiero llenar de más. Eso solo causará problemas. Listo, las llené todas y ahora están asentadas. Ahora puedo sacarlas. ¡Oh, mira qué bonita está esta! Ahora puedo ponerlas en mi teclado. Reemplazarán las teclas que me faltan. Muy bien, me siento genial con mi nuevo y lindo teclado. Hora de volver a mi carrera. Solo debo estirarme. ¡Furia! Vamos, puedes hacerlo. Presiona más fuerte, más rápido. ¡Espera! ¡Wow! ¡Lo logré! Fue bien récord. Mi teclado de la suerte fue la clave. Oye, muy bien. Buen trabajo. Toma una ronda de aplausos. Sí, terminé en mi dieta. Fuera de aquí, Apio. Es hora de algo con más sabor. Esto va a ser genial. ¡Aquí voy! Voy a verter todo esto en estos fideos. Dame ese peperoni. ¡Delicioso! ¡Salchichas también! Y ahora los fideos. ¡Me encanta! ¿Qué rayos está haciendo? Tengo que tener pruebas de esto. Necesito un primer plano. ¡Oye, alto! ¡Oh, Dios mío! ¡Lo siento mucho! ¡Mira lo que le hiciste a mi teléfono! Toma esta servilleta. Me siento mal. Oye, espera un segundo. ¡Por supuesto! Mi bolígrafo 3D. Tengo una idea. De acuerdo. Tengo una funda de teléfono y mi bolígrafo. Es hora de empezar a dibujar sobre ella con este color amarillo. Garabatos, garabatos por todas partes. No tengo que tener cuidado en absoluto. Solo tengo que llenar el espacio. Solo queda terminar esta última curva y listo. Agregar decoraciones. Y estará de lo mejor. ¡Qué lindo! Parece comida. ¡Tadá! ¿Qué piensas? ¿No es lindo? ¿Por qué lo hice para ti? ¡Guau! ¡Muchas gracias! ¡Me encanta! Oye, ¿quieres fideos? ¡Tú te lo pierdes! ¡Mi mayor creación! ¡Hola! Amo lo que hiciste aquí. ¡Oh! Tengo algo especial para ti. ¡Ah! Un bolígrafo. Pero no es normal. ¡Ah! Ya tengo un lápiz láser. Bien. ¿Qué tal esto? Parece pintalabios. ¡Pero mira! ¡Ah! Impresionante, ¿verdad? Lo compré el año pasado. Ok, cliente difícil. Hmm, déjame pensar. ¡Oh! Ya sé. ¿Podrías apurarte? Muestran todo. ¿En serio? ¡Míralos! No puedo usarlos. ¿Qué voy a hacer? ¡Ya sé! Tengo esto. Pon los lentes rotos en la mesa. Usa el bolígrafo 3D para unir su puente. Continúa aplicando a través de las gafas. Repite en la parte superior. Hecho eso, pon la pata. Y usa el bolígrafo 3D. Hazlo en toda la pata. Ya, como nuevos. Ahem. Los arreglé. Muy elegante, ¿no? Ah, los probaré. ¿Y? ¿Qué piensas? ¡Ah! Ahm. Consérvalos. Pero, oh, lo entiendo. Oh, miren esas caracolas. Quiero la blanca de ahí. Tú vendrás a casa conmigo. Y está aún más asombrosa. Oh. Falta. Eres muy hermosa. Supongo que tenemos el mismo gusto. Oh, vaya. Esta caracola debe tener poderes especiales. Me llevó hasta mi alma gemela. Sí. Te atesoraré por siempre jamás. Bien. ¿Qué tenemos por aquí? ¡Qué belleza! Hola, Olivia. ¿Qué estás? Oh, esas cosas están llenas de mugre. En fin. ¡Mía! ¡No! ¡Y caracola! Oh, fue un accidente. Debería darte vergüenza. Mi vida amorosa se terminó. Tranquila. Jamás. ¿Qué es eso de ahí? Ya sé. Podré arreglar la caracola. Miren y aprendan. Con todos los fragmentos por aquí. No se verán así por mucho tiempo. Toma dos vasos transparentes de plástico y agrega un poco de resina. Una vez que termines con uno, pasa al otro. ¡Perfecto! Llegamos a la parte divertida. Hora del color. Solo necesitaremos un par de gotas. Puedes lograr mucho con solo un poco. Solo debo mezclarlo bien. Ahora usaremos estos globos. Y no, aún no están enlados. ¿Ves lo elástico que son? Usaremos eso a nuestro favor. ¿Listo para ver cómo transformo la caracola? Solo agrega los fragmentos de A1. Te llevará un momento, pero valdrá la pena. Toma varios mundadientes y usa uno para atravesar el borde del globo. Tal vez debas usar un poco de fuerza. Una vez que hayas puesto dos, podrás apoyarlos sobre estos vasos. Hora de la resina de colores. Sírvela lentamente para que entre por el agujero. Una vez que los llenes, esperaremos. ¿Quieres ver el resultado? Te encantará. Pendientes de caracola. ¿No son fantásticos? Oh, Olivia. ¿Ah? ¿Qué es eso? Tus nuevos pendientes, claro. Son increíbles. Son mucho más especiales así. ¿No crees? Eres la mejor, Mía. Ah, solo mira esos ojos. Podría perderme en ellos. ¿Puede haber algo más perfecto? Eres todo lo que un hombre debería hacer. Haríamos una pareja tan linda. Espera, tal vez haya una manera. Mi libro de hechizos podría ser de ayuda. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Pero primero necesito un amuleto. Voy a despejar un poco despacio. Necesito un recipiente de resina epoxi. Luego le agregaré un poco de brillo. Eso hará que se destaque. Ahora tengo que mezclarlo. Quiero que esté completamente integrado. Exactamente así. A continuación lo verteré en un molde. Usaré un corazón. ¡Guau! Mira ese color. Lo llenaré hasta el tope. Y luego esperaré a que se endurezca. Ya puedo quitar el molde y agregar una cadena. ¡Guau! Se ve increíble. Esto es justo lo que necesito. Pero no he terminado. Es hora del hechizo. Este collar hará que Matthew me ame. Hazle ver que soy su destino. Que esto sea un faro para traerlo. Está... Está funcionando. No puedo creerlo. Oh, sí. Hagámoslo. ¿Emily? ¡Guau! Me ha notado. Debería ir a hablar con ella. Hola, Emily. Te ves muy bien hoy. ¡Guau! Me encanta tu collar. Hay algo tan hipnótico en él. ¿Estás bien? Creo que me iré. Espera. No vas a ninguna parte. ¿Qué estás haciendo? Suéltame. Ok. No pensé que esto sucedería. ¡Abre, Emily! Ah, no. Estoy bien. Esta fue una idea tonta. Toma. Puedes quedárselo. Ya no lo quiero. ¿Ah? ¿De dónde salió esto? Es tan extraño. Espera. El collar. Debo tenerlo. ¡Aléjate! Esto te encantará. Toma un círculo de plastilina y ponle encima dos cortadores de galleta en forma de corazón. Presiona los cortadores. Retira el exceso de plastilina. Aparta los cortadores. Rellena el centro del corazón con resina epoxi. Usar una jeringa facilita esto. Deja que la resina seque. Luego espolvorea brillantina. Luego remata con otro corazón. Este collar es hermoso. ¡Guau! ¡Mira eso! ¡Increíble! Un recorte más y termino mi pulsera. ¡Se ve linda! ¡Oh! Jennifer llegó. ¡Hola, Luna! ¡Hola! Espera. ¿Tienes piercings? Muy genial, ¿no? Quería algo diferente. También quiero algo diferente. Seríamos amigas de piercings. Suena como una buena idea. ¡Vamos adelante! ¡Hola! ¿Me recuerdas? Tengo otra víctima. Digo clienta. ¿Ella? ¿En serio? Hagamos que se vea bien. Ven aquí. ¡Te encantará! Ahm, supongo que sí. Así que, ahm, pensaba en algunos piercings. Genial. Hagámoslo. No hablas mucho, ¿eh? Te dolerá. ¿Esa es la aguja? Una de ellas. No te muevas. Dije que no te muevas. ¡No! Eso fue vergonzoso. La aguja era enorme. Pero quería un piercing. No hay mucho que podamos hacer. O tal vez sí. Creo que tengo una idea. Usemos pegamento de pestañas. Y estas cuentas. Adelante. Pondré pegamento en la cuenta. Luego la presiono en tu piel. Ahora pongamos el piercing. ¡Guau! Se ve muy bien. Ojalá hubiera pensado en eso. El último. ¡Vaya! ¡Muchas gracias! Y no dolió. Luces muy bien. ¡Amigas de piercings! Mamá se enojará. ¡Ay! ¡Qué día! ¡Guau! No tan rápido. Haré una revisión rápida. Curiosos zapatos. Nah, no puedes entrar. ¿Brumeas? Mira el cartel. Sin zapatos. Ah, ok. ¡Guau! ¿Son muchos crocs? ¿Cómo sabré cuáles son los míos? Alguien se los robará. Lo sé. No dejaré que eso ocurra. Debe haber algo que pueda hacer. ¡Pap, pap! ¡Qué divertido! ¡Uh! Será útil. Lo tomaré. ¡Ups! Perdón. Tómala. ¡Oh, soda! ¡Gracias! Seguro. Es justo lo que buscaba. Ahora a personalizar mis zapatos. Primero corto las burbujas del pop-it. Agregarán color. Las pondré en mis zapatos. Y usaré pegamento para que se peguen. Colores mezclados para un look vibrante. ¡Ya casi! ¡Guau! ¡Un calzado personalizado! Ahora sabré cuál es el mío. Los demás se ven tan aburridos. Ok. ¿Ya puedo entrar? Diviértete. ¡A relajarse! Debería volver a casa. Tomaré mis zapatos. ¿Ah? ¿A dónde fueron? ¡Alguien los tomó! ¡Pap, pap, pap! Estos zapatos son geniales. Pero huelen mal. ¡Hola! ¡Pap, pap, pap! ¡Oh, qué dulce! Otro día, otro dólar. ¡Alto! ¿Tienes algo neón? ¡Aquí tienes! Ok. Adelante. Pásenla bien. ¡Guau! ¿Qué ocurre? Es una fiesta neón. ¿Dónde está tu cosa neón? Ve a mi ropa. ¿Necesita un accesorio? Lee el cartel. Fiesta neón. Bien. ¡Guau! ¡Vamos de fiesta! ¿Quieres que me vea así? Espera. Dame eso. Oye, ¿qué haces? Es mío. Lo bebía. Haré una mancha de plástico con un bolígrafo 3D. Luego un bucle en torno al vaso. Dejo algo de espacio entre cada bucle. Sigo haciendo esto a lo largo del vaso. Este rosa es muy brillante. Solo unos pocos más. Eso basta. Luego pongo mi mano al vaso y deslizo el plástico en mi muñeca. ¡Crea una gran pulsera! ¡Ya no necesito esto! ¡Alto! Veamos el neón. ¡Tarán! ¿Feliz? Déjame ver. No me convence. ¿Qué tal ahora? ¿Servirá eso? Debes dejarme entrar. Me gusta. ¡Pasa! ¡Por fin! Así que... ¿Mi bebida? Ese fue un muy buen sueño. Nada como unas buenas canciones para despertarme. ¿Hola? ¡Oye! ¡Me encanta esta canción! ¡Me hace querer bailar! ¡Ya vestido! ¡Yujú! ¡Estoy listo para afrontar el día! Así es. ¿Cómo se hace? ¡Zapatos, por favor! ¡Oh, sí! No se preocupen por la caminata. Me da más tiempo para mover el esqueleto. Ah, ¿hueles eso? ¡Es la naturaleza, nena! ¡Oye, es Lian! ¡Qué onda! ¡Ava, hola! ¡Espera! ¡Espera! ¡No, Lian, no! ¿Por qué está agitándose así? ¡Lian! ¡Detente! ¡El plátano! ¡No lo ve para nada, Ozzy! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Todo bien! ¡Nada puede frenar estos pasos! ¡Pensándolo bien! ¡Ay, hombre! ¡Mis auriculares! Supongo que ahí terminó mi buen rato. Ahora, ¿qué escucharé? Estas cosas tienen unos bajos geniales comparados con estos. A menos que pueda hacer mi propio par genial. Y todo lo que necesito es este bolígrafo 3D. Ahora es el momento de rellenar la forma. Continúa línea por línea. Luego coloca esta pieza. Usa el bolígrafo para ayudar a que se peguen. Y una vez que esté todo seco, pega todas las piezas que has hecho. Pega esto ahí. ¡Tarán! Eso es bien asegurado. ¿Lian? ¿Estás bien? ¡Oh, sí! Mira estos. He recuperado mi ritmo, ¿ves? ¡Nos vemos luego! ¡Perfecto! ¿Lian? ¿La merienda está lista? Sé que las naranjas son tus favoritas. No. No antes de lavarnos las manos. Conoces las reglas. Están limpias, ¿ok? ¡Oye! ¡Manos al lavabo! ¡Bien! Esto es ridículo. Pero si quiere manos limpias, bien. Estoy usando mucho jabón, mamá. ¡Oh! Esta cosa está resbaladiza. ¡Oye! No puedo agarrarlo. ¡Bien! No, olvídalo. Ya están limpias, ¿ves? Tengo tanta hambre. ¡Oh! 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 ¡Quédate ahí! ¡Hora de orinar! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Lian! ¿Qué hice ahora? ¿Qué hice ahora? ¡Casi me caigo de cabeza! ¡El jabón! ¡El jabón! ¡Aun se consigue la forma perfecta. ¡Aun se consigue la forma perfecta! ¡Pero aún no hemos terminado! Usa el polígrafo para colorear esta ilustración. Nosotros escogimos un unicornio. Usa diferentes colores para hacerlo más dinámico. Solo debes soltar el filamento de color con movimientos de ida y vuelta. ¡Y voilà! ¡Un unicornio! ¡Mira esta adorable jabonera! ¡Ponlo adentro! ¡Y encaja muy bien! ¡Bien hecho! No te quitaré los ojos de encima. ¡Cuánto dinero! ¡Oye! ¡Oye! ¡Vuelve aquí! ¡Espera! ¡Debo esconder mi dinero! ¡Oh! ¡Este agujero servirá! ¡Tengo una idea! Pondré mi dinero ahí. Y uso mi bolígrafo 3D. Dibujo un contorno. Luego líneas diagonales. Repito en la dirección opuesta. Ahora una telaraña. Dibujo círculos desde el centro. Justo así. Mi dinero está seguro. ¡Ay no! ¡Te tengo! ¡Y así es como termina! ¡Dejaste caer esto! ¡Oh! Ok, esas mayas sí que me sirven. Creo que mi aspecto de sirena está tomando forma. ¡Oh! Aunque mi pelo no. ¡Debo arreglarlo! ¡Espera! ¿Qué demonios? ¿Qué pasó con mi peine? Así es. Volví a casa después de un periodo de sirena. Me quité la cola, lo que fue un gran alivio. Mis pies se liberaron, pero la cola pesaba un poco, así que decidí que necesitaba una lavada. Hasta las colas de sirena deben ser limpiadas a veces. Y luego, ya que estaba allí, tenía algunas otras prendas también. Como mis jeans rosas, estos tenían el peine en el bolsillo. Después puse el ciclo de lavado y me fui, suponiendo que todo estaba bien. ¡Oh, no! Pero debe haber algo que pueda hacer, ¿no? Creo que sí. Déjame probar y ver. El soporte aún tiene forma de peine, así que déjame espolvorear hojuelas doradas en él. Y ahora déjame verter algo de epoxy en él. Funciona completamente como un molde, aunque no quiero llenarlo todo de epoxy transparente, así que esto es suficiente. Ahora déjame agregar este color verdoso también. Ok, y eso debería bastar. Debo dejar que se endurezca. Bien, está listo. Espero que haya servido. ¡Wow! ¡Oh, sí que funciona por completo! ¡Y miren qué bonito quedó! Bien, probémoslo y veamos y sirve para domar estos mechones. ¡Oh, sí que funciona como mi viejo peine! Bien, ahora este es mi peine favorito. ¡Oh, mira! ¿Aún estás tratando de ser mejor sirena que yo? ¡Ja! ¡Este soy la mejor sirena que tú! Eso dice mi nuevo peine de sirena. ¿Tienes un tonto tenedor, eh? ¡Ay, me merezco ese peine más que tú! ¡Eso, huye! Otro día, otro dólar. ¡Alto! ¿Tienes algo neón? ¡Aquí tienes! Ok, adelante. Pásenla bien. ¡Wow! ¿Qué ocurre? Es una fiesta neón. ¿Dónde está tu cosa neón? Ve a mi ropa. ¿Necesito un accesorio? Lee el cartel. Fiesta neón. ¡Bien! ¡Woohoo! ¡Vamos de fiesta! ¿Quieres que me vea así? Espera. Dame eso. Oye, ¿qué haces? Es mío. Lo bebía. Haré una mancha de plástico con un bolígrafo 3D. Luego un bucle en torno al vaso. Dejo algo de espacio entre cada bucle. Sigo haciendo esto a lo largo del vaso. Este rosa es muy brillante. Solo unos pocos más. Eso basta. Luego pongo mi mano al vaso. Y deslizo el plástico en mi muñeca. ¡Crea una gran pulsera! Ya no necesito esto. ¡Alto! Veamos el neón. ¡Tarán! ¿Feliz? Déjame ver. No me convence. ¿Qué tal ahora? ¿Servirá eso? Debes dejarme entrar. Me gusta. Pasa. ¿Por fin? Así que... ¿Mi bebida? ¿Y qué piensas de eso, señor unicornio? Bueno, gatito pastelito. Creo que es una gran idea. ¡Sí! ¡Celebremos con besos de unicornio! ¡Woo! ¡Hagamos una fiesta de baile de unicornios y gatos! ¿Qué es eso? ¡Nos va a mostrar algo! Una funda para teléfonos de unicornio. ¡Es única! ¡Oh! ¡Por! ¡Wow! Llama ya. Tenemos un número limitado de unidades por solo 200 dólares. ¡Llama ahora! ¡Ah! ¡Lo necesito! ¡Ahora! ¡Mamá! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás herida, cielo? ¿O qué, Yalto? ¿Qué ocurre? ¡Mira la tele! ¡Quiero eso! ¿Ah? ¿Es broma? ¿200 dólares por una funda? ¿No es genial? ¡Quiero una! ¡Por favor! Ok, cariño. Veamos cuánto dinero tengo. ¡Ya quiero tener mi funda de unicornios! ¡Mamá es tan rica! ¡Seguro que puede comprar dos! ¡No! ¡Tres! ¿Ah? ¡Ay, Dios, cariño! ¿Asustas a mamá? ¡Eso es! ¡Oh, parece que mami anda corta de dinero! ¡No puedo conseguirte esa funda! ¡Es muy cara! ¿Ah? ¿Y eso de allá? Podría funcionar. ¡Hola! ¡Quiero dos fundas de teléfono! ¡Oye! Espera, cariño. Mami tiene un plan. Ok, tengo un molde de unicornio y un poco de resina epoxi. Pondré lo suficiente para que se llene el molde. ¡Eso es! Ahora dejo que se asiente. Saco esto del molde a ver cómo quedó. ¡Muy lindo! Ahora lo pego a la funda del teléfono con los otros. ¡Perfecto! Creo que le va a encantar. Tina, mira lo que tengo para ti. ¡Sorpresa! ¡Guau! ¡Una funda de unicornio! ¡Es mejor que la de la tele! ¡Me encanta! ¡Es la mejor de todas! ¡Alto! ¿Qué hay en la televisión? Las fundas pasaron de moda. ¡Tenemos auriculares divertidos! ¡Escucha música con lindas orejas! ¡Vaya! ¡Es como el gatito pastelito! Buscar el mejor filtro no es fácil. ¡Sonríe! ¡Vaya! Este lugar es genial. ¡Hola, chicas! ¿Trajiste tu sombrero? Ah, de hecho, sí. ¿No es bonito? ¡Oh! ¡Merece unas fotos! Etiquétame, ¿sí? No sabía que debíamos traer sombreros. ¿Qué voy a hacer ahora? Creo que es mi día de suerte. ¿Ah? ¿Pero qué? ¿Estás bien? ¿Perdiste la cabeza? ¿Por qué me miran así? ¡No llores, Olivia! Toma, quédatelo. Gracias. Tiene que haber una mejor alternativa. Ya sé. Apoya la sandía en una superficie y toma tu pistola de pegamento. Comienza desde la parte superior. Dibuja un buen punto y baja por el costado. Una vez que se vea así, podrás llenar los espacios vacíos. Haz las secciones de una por vez. Intenta no dejar espacios libres. Ahora dibuja otra línea aquí abajo y otra aquí. ¡Conéctalas! Píntalas como hiciste antes. Tienes que dar toda la vuelta. Estas líneas son puramente decorativas. Pon puntos negros sobre el rojo. ¿Ya se te hace familiar? Te daré una pista. Está inspirado en la sandía. Son semillas, ¿lo ves? Hora de probarlo. Dijiste que querías un sombrero, ¿no? Bueno, te hice un modelo único. ¿Te gusta? ¡Guau! Debo fotografiar eso. Está tan feliz. Todos publicaremos una foto de ti. No podría ser más bonita. Adorable. Los Airpods son geniales, pero el estuche es... aburrido. Pero con un bolígrafo 3D podemos mejorarlo. Comienza haciendo líneas verticales. Avanza por la caja haciendo líneas juntas. Rodea el botón. Sigue en la parte inferior y de nuevo evita el puerto de carga. Cambia de color y dibuja un círculo en la tapa. Usa el bolígrafo 3D para pegar los triángulos arriba. Añade flores. Dibuja pestañas. Un lindo estuche de unicornio. Oye, mira esto. Es muy lindo. Lo sé. El mío es aburrido. ¡Guau! ¡Hola, Lala! Hagamos que este clip sea más interesante. Con este bolígrafo 3D haré una espiral. Pongamos un poco de altura. ¡Se ve increíble! Con eso bastará. Ahora va mi cabello. ¿Qué tal, Wendy? ¡Me encanta! ¡Nos vemos geniales! Hora de un bocadillo. ¡Guau! La chica de mis sueños. Los policías aman las donas. ¡Qué cómodo! ¡Fui al cielo! Se ven bien. ¡Ah! ¡Ahora no! ¿Por qué es tan fuerte? ¿Hola? Ojalá pudiera abrazarla. Mis donas. No puedo comerlas. Quisiera ayudarla. Hmm. Piensa. ¿Qué hago? ¡Oh! Creo que lo tengo. ¡Ajá! Usa el bolígrafo 3D para hacer un círculo. Comienza haciendo crecer tu círculo. Una vez listo, aumenta la altura con el bolígrafo 3D. Recorre el círculo creando capas. Directo al centro. Luego tendrás algo como esto. Una mini dona. Pon glaseado con otro color. Un trabajo rico. ¡Luce bien! Pon chispas y una cadena. El regalo ideal. ¡Guau! Ojalá le guste. ¡Ya voy, mi amor! Oye. ¡Psst! ¿Qué quieres? ¡Ven aquí! Más vale que no sea una trampa. Tengo algo para ti. Tengo algo para ti. Es lindo. ¡Lo amo! ¡Eres tan dulce! ¡Sí! ¡Hola tú! ¡Hola! ¡No lo bastante, linda! ¡Vete! ¡Me siento fea! ¿Tenía que ser tan cruel? ¡Vete! Eso no se ve bien. ¡Hola! ¿Me voy? No entiendo. ¡Oh! No te vi ahí. ¡Ven! ¡Ok! Tenga mi portafolio. Interesante. Ojos bonitos. No está mal. Más con ese ángulo extraño. Pero aburrido en general. ¡No! ¡Ok! ¡Vete! ¡Oh, rayos! ¡Mira esos patrones de tela! Eso le gusta, ¿eh? ¡Puedo mejorar todo! Comienzo con un patrón de línea. ¡Alto! Ahora un nuevo diseño en contraste. Se ve interesante, ¿no? Y no terminamos. Estos colores van bien juntos. ¡Eso es! ¿Casi? Señora, volví con nuevas fotos. ¿Tú otra vez? Confía en mí. Te gustarán. ¡Oh! Te llamo después. Esto sí es diferente. Lo que buscaba la agencia. ¡Bienvenida! Muy linda. ¡No lo creo! ¡Soy una modelo! ¿Por qué comprar joyas nuevas cuando puedes hacerlas tú mismo? No me canso del rosa. Y cuando se trata de formas, los corazones son las mejores piedras preciosas. ¡Ya está! Dos siempre es mejor que uno. Ahora la resina Epoxy. No te preocupes. Se acerca el brillo. Y unas cuentas preciosas. ¿No es adorable? ¡Precioso! Único como yo. ¡Wow! ¿Una sirena de verdad? ¡No puedo creerlo! ¡Hola! ¡Oh! ¡Hola, humana! ¡Oh! ¡Acércate más! ¿Yo? Pero tengo aletas. ¿Lo ves? ¡Ah! ¡Claro! ¿Ves esto? Intenta atraparlo, ¿sí? ¡Wow! ¡Es hermoso! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Es increíble! ¡Ah! ¡Mis ojos! ¿Ah? ¿A dónde se fue? ¿Qué pasó? ¿Acaso está en el agua? ¡Hola, sirenita! ¡No! ¿Flair? ¿Ah? ¡Oh! ¡Eres tú! ¡Estoy tan feliz! ¡Feliz! ¡Y aquí es donde voy a la escuela! ¡Oh! ¡Hola a todos! ¡Vaya! ¡De a uno! ¡Oh, cielos! ¿Me firmas esto, por favor? ¡Wow! ¡Hola! ¡Estoy aquí! ¿Me ves? ¡Esperen! ¡No puedo pensar! ¡Basta! ¡Fuera de mi camino! ¡Esperen! ¡Tengo una idea! ¡Miren! ¿Ven este diseño? Usaré alambre flexible para imitar la forma. ¡Listo! ¡Se ve muy bien! Una vez que tenga dos, añadiré los colores de mi elección a dos pasos con resina epoxi. ¡Genial! Usaré un palillo para rellenar la forma así. Luego, pondré el color perla aquí. Lo aplastaré bien. Ahora dibujaré un círculo como este. Parece un pequeño sol. ¡Qué adorable! Y de este lado, dibujaré una pequeña luna creciente. El brillo mantiene todo en su sitio. ¡Perfecto! ¡Ya se secó! ¡Miren esto! ¡Disculpen! ¡A un lado! ¡Gracias! ¡No hay por qué! ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Lo sé! ¡Me encanta! Oigan, combinan. Oye, aléjate de mí, amiga. Mira, nos complementamos. El yin de mi yang. ¡Hurra! ¡Qué emoción! ¡Ya casi! ¡Somos libres! ¡Somos libres! Espera. ¿Sí? Tengo bocadillos. Aquí tienes. ¡Gracias! Perfectos para acompañar un poco de entretenimiento. Oye, mira este anuncio. ¡Wow! ¡Cómpralo ahora! ¡Pica pica! ¡Pica pica! ¡Muy bien! ¡A comer! ¡Mmm! 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 ¡Nada mal, ¿verdad? ¡Oh sí! ¡Qué delicioso! ¡Quisiera tener manos más grandes! ¡Mmm! ¡Lo adoro! ¿Quién es? Una cuchara, ¿sabes? ¿Una cuchara? Vaya, esto sí que es incómodo. ¡Ajá! Ahora tomo un poco de helado. ¿Ah, sí? ¿Y cómo me lo meto en la boca? ¡Ah! ¡Es muy difícil! ¡Casi lo tengo! ¡Mmm! ¡Divertido, supongo! ¡Bien hecho! ¿Qué es eso? ¿Es un llavero de Pokémon? ¿Cómo? ¡Genial! ¡Yo quiero uno igual! ¡Mmm! Esa cosa sí que es linda, ¿no? ¡Oh, vamos! ¡Consigue tu llavero hoy mismo! ¡Llama ahora o envíenos un mensaje! ¡No tengo dinero! ¡Mmm! ¡Yo tampoco! ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¡Solo necesitamos esta cuchara! ¿Ves estos trozos de plastilina? ¡Enróllalos juntos! Ahora colócala encima de una cuchara. Utiliza otra cuchara para aplastarla. ¡Perfecto! Hora de la parte divertida. ¡Mucha brillantina! La luz ultravioleta la seca. ¡Listo! ¡Ya puedes sacarla! ¡Qué linda! ¡Guau! Ahora tengo mi propio llavero. ¡Ah! Aquí tienes. Y no cuesta absolutamente nada. Lo sé. Mira esto. Eres la mejor amiga sirena del mundo. ¡Uf! ¡Oh, rayos! Se derritió. Sopa de helado. Un recorte más y termino mi pulsera. ¡Se ve linda! ¡Oh! Jennifer llegó. ¡Hola, Luna! ¡Hola! ¡Espera! ¡Tienes piercings! Muy genial, ¿no? Quería algo diferente. También quiero algo diferente. ¡Seríamos amigas de piercings! Suena como una buena idea. ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Hola! ¿Me recuerdas? Tengo otra víctima. Digo clienta. ¿Ella? ¿En serio? Hagamos que se vea bien. Ven aquí. ¡Te encantará! Ahm, supongo que sí. Así que, ahm, pensaba en algunos piercings. Genial. Hagámoslo. No hablas mucho, ¿eh? Te dolerá. ¿Esa es la aguja? Una de ellas. No te muevas. Dije que no te muevas. ¡No! ¡Eso fue vergonzoso! La aguja era enorme. Pero quería un piercing. No hay mucho que podamos hacer. O tal vez sí. Creo que tengo una idea. Usemos pegamento de pestañas. Y estas cuentas. Adelante. Pondré pegamento en la cuenta. Luego la presiono en tu piel. Ahora pongamos el piercing. Guau, se ve muy bien. Ojalá hubiera pensado en eso. El último. Vaya, muchas gracias. Y no dolió. Luces muy bien. Amigas de piercings. Mamá se enojará. Un trabajo duro. No lo creo. Vaya descubrimiento. Limpiemos suavemente. Un gran ejemplo de cerámica romana. Seré famoso. Debo guardarlo enseguida. ¡Oh, ese estante! Es hermoso. Hora de limpiar. Hay polvo por doquier. ¿Oh? ¿Y esta taza? Está vieja y sucia. Pero sé qué hacer. Pon la boca abajo. Toma papel de aluminio y haz una bola. Pon pegamento a la bola de aluminio. Y pega la base de la taza. Agrega tres bolas más. Ten más papel de aluminio y pégalo al costado de la taza. Pega una tira de aluminio al otro lado. Ahora, cubre con pegamento de color. Cubre todo. Unta la taza con pegamento. Comienza al borde y deja que el pegamento fluya. Cuando el pegamento se seque, se verá así. Con su carita feliz. Se ve mucho mejor. Oye, ¿viste mi artefacto? Era una taza. Lucía muy vieja. ¡Oh, la arreglé! ¿Ves? ¿Es broma? ¡El trabajo de mi vida! ¡Arruinado! ¿No te gusta? El hada se llevó toda mi tarea. ¿Qué? ¿Todavía sigue en cama? ¡Pero mírala ahora! ¡Son las siete y media! ¡Se quedó dormida! Tina, Tina, cariño, despierta. ¡Llegarás tarde! Solo cinco minutos más. Ok, si así va a ser. ¡Tina, sal de ahí! ¡Woo! ¡Mamá es muy ruda! ¡Ah! ¿Qué es todo ese ruido? ¿Quién está ahí? Buen día, cariño. ¡A levantarse! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahora, ¿quieta? ¡No, mami, aléjate! ¡Lastimas mi cabeza! Bueno, hay que hacer algo con tu pelo. Aguarda. Podría hacer algo para domar tu melena. Tengo una idea. Ya vuelvo. Tengo estos moldes para pinzas para el cabello. Pondré algunos nerds. Lleno con dulces y sigue la resina. Transparente para que se vean los colores. Quiero que los dulces queden bien cubiertos y que los moldes se llenen hasta arriba de resina. ¡Allí están todos! Solo falta colocar los clips y dejar que se asienten. ¡Están listos! ¡Se ven tan lindos! Cariño, mira lo que tengo para tu cabello. ¡Clips de dulces! ¿Hechos con mis dulces nerds? ¡Guau! ¡Los amo! Seguro que sí. Sosténlos mientras te cepillo para que los uses. Pongamos uno de ellos. Uno de este lado y luego otro por aquí. ¡Sí! ¡Caramelos en mi pelo! ¡Es genial! ¡Gracias, mami! Claro. Y te ves tan linda. ¡Ay, no! ¡Hay que llevarte a la escuela! ¡Vamos! ¡Rápido! Esto es tan adorable. No puedo creer que hayan pasado dos semanas. ¡Hemos tenido tantos buenos momentos! ¡Me estoy emocionando! ¡Hola, David! Necesito este trago. Hace mucho calor afuera. Tengo algo para ti. ¿Qué es esto? ¿Un regalo de aniversario? Solo quería hacer algo especial. ¡Wow! ¡Gracias! Sosten esto, ¿quieres? ¡Ah, ok! No es mucho, pero espero que te guste. ¡Es genial! Es justo lo que siempre he querido. Así que, ¿no te olvidaste algo? ¿Ah? ¿Qué? Te di un regalo, así que... ¡Oh, sí! No sabía que nos daríamos regalos. No tengo nada para Betty. Claro, tengo algo. Cierra los ojos. ¡Oh, me encantan las sorpresas! ¿Qué haré? ¡Oh, ya sé! ¿Necesitas un regalo con prisa? Te tenemos cubierto. Quita las anillas de las latas de soda. Pinta tres de las anillas de color rosa. Esto puede ser algo sucio. Pinta las otras anillas de color verde. Cúbrelas por completo con pintura. No dejes de pintar ningún punto. Deja que se sequen. Dale la vuelta y pinta el otro lado. Alínea las anillas y únelas con anillos metálicos. Añade unos ganchos para aretes y tendrás una joya única. Bien, puedes abrir los ojos. ¿Son para mí? Espero que te gusten. Te queda muy bien. ¡Me encantan! ¡Gracias! ¡Uf! Déjame ver esa lata. Es que... ¡Wow! ¡Qué coincidencia! ¡Eres tan dulce! ¡Ah! ¡Corre! ¡Nos empapamos! ¡Vaya! ¡Se detuvo! ¡Menos mal! ¡Vaya! ¡Qué duro! ¡Ay no! ¡Mi tablero de ajedrez! ¡Se arruinó! ¡No entiendo cómo pasó! ¡Escucha! ¡No te muevas! ¡Ya vuelvo! ¡Rayos! ¡Bien! ¡Lista para hacer esto! ¡A proteger el espacio! ¡Guantes! ¡Listo! ¡A trabajar! Tengo mis moldes. Y ahora agrego brillo. ¡Bien! La pondré en mis moldes. No mucho. Debo hacer más mezcla. Más rojo. Y claro, más brillo. Bueno, la pongo en el segundo molde. ¡Perfecto! ¡A reposar! Y creo que ya están. ¡Salen enseguida! ¡Quedan genial! ¡Solo un montón más! ¡Ya toma forma! Pero voy a mejorar la mezcla. Buena consistencia. Ahora echaré esto al molde. Lleno todo el molde y los cuadros pequeños. La cantidad correcta. Bien, esquinas llenas salvo esta. ¡Sí! ¡Listo! ¡Dios! ¡Miren! ¡Es genial! Oye, no estés triste. Te hice un tablero nuevo. ¿Tú lo hiciste? ¿Para mí? ¡Guau! ¡Es tan increíblemente genial! Oye, ¿jugamos? Ok, esas mallas que me sirven creo que mi aspecto de sirena está tomando forma. Aunque mi pelo no. Debo arreglarlo. Espera, ¿qué demonios? ¿Qué pasó con mi peine? Así es. Volví a casa después de un periodo de sirena. Me quité la cola, lo que fue un gran alivio. Mis pies se liberaron, pero la cola pesaba un poco, así que decidí que necesitaba una lavada. Hasta las colas de sirena deben ser limpiadas a veces. Y luego, ya que estaba allí, tenía algunas otras prendas también. Como mis jeans rosas, estos tenían el peine en el bolsillo. Después puse el ciclo de lavado y me fui suponiendo que todo estaba bien. ¡Oh, no! Pero debe haber algo que pueda hacer, ¿no? Creo que sí. Déjame probar y ver. El soporte aún tiene forma de peine, así que déjame espolvorear hojuelas doradas en él. Y ahora déjame verter algo de epoxy en él. Conciene completamente como molde, aunque no quiero llenarlo todo de epoxy transparente, así que esto es suficiente. Ahora déjame agregar este color verdoso también. Ok, y eso debería bastar. Debo dejar que se endurezca. Bien, está listo. Espero que haya servido. ¡Wow! Sí que funciona por completo. Y miren qué bonito quedó. Bien, probémoslo y veamos si sirve para domar estos mechones. ¡Oh, sí que funciona como mi viejo peine! Bien, ahora este es mi peine favorito. ¡Oh, mira! ¿Aún estás tratando de ser mejor sirena que yo? ¡Ja! ¡Este soy la mejor sirena que tú! Eso dice mi nuevo peine de sirena. ¿Tienes un tonto tenedor, eh? ¡Ay, me merezco ese peine más que tú! ¡Eso huye! Y por eso te amo, la la la. ¡Tardas mucho! ¡Tengo hambre! ¡Oh! ¿Podemos comer? ¡Claro! ¡Oh, elegante! ¡Ahí tienes! ¡Qué romántico! Pero olvidas algo. Las cucharas no importan. Ah, está bien. ¡Sabroso! ¡Qué asco! Pero él es lindo. ¿No comes? No, estoy bien. Pero quería que fuera perfecto. Buscaré en mi bolso. Un huevo. ¿Cómo llegó ahí? ¿Y un bolígrafo 3D? ¡Espera! ¡Eso es! Toma un huevo y tu bolígrafo 3D. Crea una espiral a un costado. Justo como esto. Dibuja líneas por la espiral. Empieza a rellenar. Hecho eso, retira el plástico del huevo. Y agrega un asa. Ya es una cuchara. Usa el bolígrafo para poner algunos detalles. Haremos una huella. Pon más detalles a la cuchara. Finalmente, dibuja una cara al interior. ¡Mira, Essie! Hice esto. ¿Para mí? ¡Me encanta! ¡Mmm, delicioso! ¡Wow! ¡Mastica tu comida! ¡Es el mejor día! ¡Nunca iremos a un restaurante! Pero eres increíble. ¡Debo apurarme! ¿Ok? ¡Ignórame! ¿Qué haces? No hay tiempo para hablar. ¡Oye, más despacio! ¿Qué pasa? ¿Cuál es tu apuro? ¡Tengo una cita! ¡Con Chris! ¡Míralo! ¡Es tan lindo! Si tú lo dices... ¡Debí saberlo! ¡Debo arreglarme! ¡Quiero estar bien! ¡Quiero que sea perfecto! Relájate. Todo saldrá bien. Ok, creo que estoy lista. ¡Me falta un collar! ¡Oh! ¡Ese es lindo! Siempre me sienta bien. ¡No puedo ponérmelo! ¡Ya no me queda! Luna, ¿me ayudas? Sí. Ponlo aquí. ¡Toma! ¡Oh, oh! ¡No! ¡No! ¡Oh, oh! ¡Mi collar! ¡Qué desastre! ¿Qué haré ahora? Perdón. Tal vez pueda arreglarlo. Debe haber algo que pueda hacer. ¡Ya sé! Este bolígrafo 3D. Dibujaré en este busto. Crearé pequeños bucles con el bolígrafo. Rodeo todo el cuello. Ahora repaso de nuevo, creando más bucles. ¡Eso es! Creo que ya está. ¡Es una gargantilla! Jennifer, mira lo que tengo. ¿Qué? ¡Oh! ¿La hiciste tú? Para ti. ¡Guau! ¡Gracias! ¡Me encanta! ¡Me queda muy bien! ¡Debes irte! ¡Que te diviertas! ¡Uf! ¡Oh!